Lo importante es que veo y vi a todos los jugadores muy metidos y es lo más importante. Buenos días, entrenador. Buenos días. Tomás González Martín. Es que tienes más pelos, por eso que... Sí, 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 sí. Para que no me diga la otra vez, que estoy igual que usted. Bueno, para...